Música Callaron un hombre muerto arriba de la ladera Le destrozaron el rostro y lo cubrieron de piedra Deseaban sus asesinos que no lo reconocieran Música Un niño grito llorando, ese señor es mi padre Porque le miró en el brazo, tatuadas sus iniciales Por unas deudas de juego, lo mataron sus rivales Música El niño se fue del pueblo, la muerte quedó olvidada Pasaron catorce años, un jinete regresaba Se le reflejaba el diablo y la muerte en la mirada Música Se dirigió a la cantina y le dijo al cantinero Quisiera que me llevaran hasta una mesa de juego Pero hoy yo quiero jugar con los más ricos del pueblo Música A los hermanos Martínez, taúres de aquel poblado Les corrieron a avisar que un fuereño había llegado Dijeron que lo pasaran, que al fin ya estaban jugando Música Jugaron toda la noche y ya casi amaneciendo Les dijo voy a cobrarles lo que me salen debiendo Pensaron que era una broma, pues él estaba perdiendo Música Yo fui testigo, señores, de aquella grande jugada Por no pagarle a mi padre, lo mataron a la mala Y ya no le dijo más Música Le dio un balazo en la cara Música